¡Ey! ¡Ponte pilas! Hazte profesional aquí en la Universidad Autónoma del Caribe y conviértete en un líder del mercado laboral actual. Aprovecha, tenemos el 25% de descuento para estudiantes nuevos, reingreso, transferencia externa hasta el 30 de noviembre. Y como si fuera poco, te brindamos múltiples opciones de financiación para que puedas hacer realidad tus sueños. ¡Matricúlate ya y vive la experiencia Unia Autónoma!